Vamos Tigres, vamos Master 9 Señores, ahí viene, listo, viene Samir Caetano de Sousa Santos En sus primeras palabras, como jugador de Tigres Reiteramos, su trayectoria Empezó en el Fluminense Por ahí pasó con un equipo del campeonato estatal Carioca Después Flamengo Y ahí está Samir Caetano Señores, el nuevo defensor central de Tigres Está saliendo, por supuesto, con muchas maletas ¿Qué te convenció de dejar Tigres para venir al club mexicano? Sí, el club es muy importante El proyecto del club que fue ofrecido para mí Es un proyecto muy importante para mí, para mi familia Es un club que yo seguía desde el Brasil Y sé la importancia que es vestir esta camisa Es un club incomparable Entonces, para mí es muy importante llegar aquí Y puedo tener certeza que voy a dar el máximo para que a gente pueda conquistar nuestros objetivos durante la temporada ¿Cómo te definís como jugador, Samir? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Cuáles son tus condiciones? Sí Sí Yo empecé la primera temporada Pero no terminei Por algunos motivos Pero ahora es pensar Chegar aquí Me adaptar Conversar con el entrenador Saber de mis condiciones Porque es una mudanza para mí Muy significativa Entonces, primero tengo que conversar con la comisión técnica Con el staff Para que pueda estar apto para jugar lo más rápido posible Características como jugador Como defensor Características Sí Mi característica es la fuerza Tengo velocidad también Pero quiero no dejar las palabras Y mostrar dentro de campo Que así que voy a conquistar el respeto de todos Listo, señores Gracias 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 Y bueno, fueron las primeras impresiones Las primeras palabras de Samir Caetano El nuevo defensor central de Tigres Bueno, hablo portugués Era clarísimo Hablo portugués No tiene... Claro, por supuesto La lengua portuguesa Se entiende un poco también Del español Lo que dijo es Características como jugadores Bueno Fuerza Velocidad Pero lo importante Lo que yo considero importante es No quiero hablarlo tanto No quiero decirlo tanto Sino también Quiero demostrarlo en el campo Como Diz Mencionó que las características actuales No eran Las idóneas Bueno, vamos a seguir aquí Las características no eran Estaban Chicos Y Y Y Más Y 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 como vieron Así se va el nuevo refuerzo de Tigre Es el nuevo defensor central Lo que tanto pedía la afición Y también lo que tanto demandaba el equipo Por fases No solamente en este torneo, sino en el torneo anterior Y bueno Ahí ya para ir despidiendo Este live, siga Gracias